A lo largo del año pasado, la peste porcina africana modificó el mercado cárnico internacional. Sin embargo, otra industria que también se vio afectada por el virus fue la del alimento balanceado, registrando su primera caída productiva total en un lapso de nueve años. Estos resultados se mostraron durante la presentación de la encuesta global sobre alimento balanceado de Altec, en donde su presidente y CEO Mark Lyons explicó que en 2019, los nueve principales países productores, entre los que se encuentra México, representaron 58% del total a nivel mundial. Sin embargo, fue Estados Unidos quien se posicionó a la cabeza global, inclusive sobre China, siendo el mayor productor en todo el mundo, y específicamente en la región de Norteamérica, en donde también se tomó en cuenta Canadá, se mostró un alza total de 1.6%. El crecimiento estadounidense fue propiciado por una disminución en la producción de la región Asia-Pacífico, zona en donde la PPA tiene, justo con Europa y África, mayor presencia. En el caso de Latinoamérica, Brasil continuó ocupando el primer lugar en la producción de alimento destinado al sector pecuario, principalmente gracias a lo generado para el sector avícola y porcícola. 76% de lo fabricado en el territorio latinoamericano se generó en tres países, Brasil, México y Argentina, impulsando así un crecimiento de 2.2% en toda la región. Por otro lado, fue en África donde la producción de alimento balanceado presentó un salto mayor, con un crecimiento de 7.5%, muy superior al de todas las demás regiones consideradas en esta encuesta, recopilada en 145 países y casi 30.000 plantas de fabricación. En contraste, la producción europea apenas logró incrementar 0.2% en comparación con 2018, con Rusia, España y Alemania como sus puntos fuertes. En total, a nivel global, la fabricación de alimento balanceado para la porcicultura, ganadería y la avicultura representó más de 80% de lo producido por la industria, mientras que el resto se destinó a otras especies como la acuacultura y las mascotas. Pese a la peste porcina africana, la región de Asia-Pacífico continuó liderando tanto el segmento para cerdos como el avícola, mientras que para el ganado lechero y de carne, los principales participantes fueron Europa y Estados Unidos, respectivamente. Con un año 2019 sui generis para la producción de alimento balanceado, y luego de registrar esta primera caída en los últimos nueve años, el trabajo de Oltec es de destacarse al recopilar esta información y mostrarla en esta ocasión desde la casa matriz de la empresa en Nicholasville, Kentucky, para ayudar a la toma de decisiones, la generación de políticas públicas y, claro, para mostrar el potencial que tiene el sector pecuario en toda la cadena de producción.